Chano anunció la vuelta de Tambiónica En 5 minutos va a volver Tambiónica El cantante hizo un importante anuncio que significará la vuelta de la banda en cuestión después de 6 años de ausencia En ese sentido se prevé que el retorno del grupo musical sea por única vez en una fecha a confirmar Y en un estadio de fútbol ante miles de personas De todas formas la noticia generó conmociones entre los miles de fanáticos Considerando las diversas dificultades que atravesó el artista en el último tiempo Desde haber recibido un disparo, estar internado por sus adicciones, tener una recaída de la misma Y hasta su más reciente descompensación que lo llevó a estar dos semanas en el sanatorio Tamendi Llegando a permanecer unos días en coma Aunque finalmente pudo recuperarse y volvió a los escenarios una vez más Ahora también anunciando la vuelta de Tambiónica Vinimos acá al festival más lindo del mundo A regalarles algo Una noticia En 5 minutos va a volver Tambiónica Y vinimos a decirles a todos los que están viendo Proflow El grupo les va a regalar la última noche mágica Próximamente en un estadio de la ciudad de Buenos Astras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.